El extraño caso de una niña de 4 años que desapareció misteriosamente después de entrar al baño en Disneyland. La extraña desaparición de una niña de 4 años dentro de las instalaciones del parque de Disneyland en California tiene paralizadas a todas las redes sociales, ya que ha desatado una serie de teorías conspirativas que intentan resolver el misterio del paradero de la pequeña de quien aún no se tiene rastro alguno. Todo empezó el pasado 10 de octubre del año 2023, cuando una familia decidió visitar el parque de Disneyland, California con su pequeña de 4 años. La familia estaba alistándose para comer en el parque cuando la niña le dijo a sus padres que quería ir al baño, por lo que su madre no vio ningún problema en que la pequeña fuera sola ya que se sentían en un lugar seguro. Sin embargo, la madre de la pequeña empezó a notar que su hija estaba tardando demasiado, así que decidió ir a ver que todo estuviera en orden. Sin jamás llegar a imaginar que al entrar al baño de Disneyland tendría que presenciar la escena más terrorífica de su vida. Cuando entró al baño, la mujer cuenta que vio como un hombre se estaba llevando a su hija por un túnel que se abrió de la nada en el suelo del baño. Cuando intentó hacer algo por alcanzarlos, la entrada del túnel se cerró como por arte de magia. De inmediato, la mujer dio aviso a las autoridades contándoles lo ocurrido y señalando el lugar por donde se llevaron a su hija. A pesar de que las autoridades inspeccionaron el lugar, le dijeron a la madre de la niña que lo que había visto era algo completamente imposible y dijeron que había perdido la cabeza en el desespero de encontrar a su hija y la sometieron a un tratamiento psiquiátrico. Los padres de la niña insistieron en que se rompa el suelo del baño, pero nadie les hizo caso. De momento, el misterio de la desaparición de esta pequeña ha desatado todo tipo de teorías conspirativas en internet. Muchos internautas creen firmemente que la teoría relatada por la madre de la pequeña es totalmente cierta, ya que por años ha existido el rumor de que por debajo del suelo de los parques de Disney existen túneles usados por los empleados del parque. Otro dato inquietante es que el cubrimiento de esta noticia por los medios de comunicación es prácticamente nulo. Lo único que se sabe del caso es por información que se ha difundido a través de redes sociales, por lo que muchos han concluido en la idea de que Disney estaría metiendo sus manos en la prensa para que no se sepa nada de esta noticia. Además, aseguran que existe una red de pederastia de la que hacen parte empleados de los parques de Disney y que estos están detrás de todo esto. ¿Y tú qué opinas? ¿Será este otro caso similar al de Jeffrey Epstein? Yo soy Christian y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!